¡Suscríbete al canal! Aproximadamente el 10% de las empresas han quebrado México y Dinamarca acuerdan impulsar libre comercio, dice el presidente Enrique Peña Nieto Fortalecemos a servidores públicos para detonar la economía del Estado, argumenta Manuel Velasco Bienvenidos a TVO Noticias al Momento, qué gusto poder saludarnos en este martes 4 de 20 de 2017 Nos saludamos con mucho gusto desde la capital del Estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez Carlos, buen día, bienvenido Buenos días a todos, qué tonta fue de horario de verano Oye, el cambio, eh, sí Le pido mil disculpas a mis compañeros, mi compañero Iber Que no actualicé mi... Nos quedamos preocupados ayer, le dijimos, ¿qué le habrá pasado a la carnet? No actualicé mi reloj, se me fue el avión, dijera De ver, cuando desperté ya... Ya... De verano De verano, que es una porquería de horario de verano Qué bueno que los indígenas pueden tomar su propia determinación Sí, decir aquí no Es decir, al diablo, el horario de verano Nosotros estamos con Dios, no con los políticos Porque el horario de verano no es otra cosa más que ajustar los tiempos de México Con otros países con los que tienen de acuerdo comercial Por cuestiones de horario y de transportación de mercancías A nosotros no sirve ni para un diablo el horario de verano Porque no se reflejan los residuos de luz No, a contrario Siguen siendo los mismos ¿No? Pero bueno Así este país se sujeta a tercer mundista Cualquier designio de los países del primer mundo Pues aquí vivimos, ahora nos aguantamos Sí, ni modo, sobre todo Ya con las carreras y acostumbrarse a ese espacio Oye, y hoy por cierto Estaba checando Que hay mujeres Que caminan solas Por ejemplo, en mi calle todavía está oscuro Sí, claro A las seis de la mañana Exacto Porque pues, por cuestiones de trabajo salía a dejar la basura temprano Y a esas curas Entonces, hay mujeres que solo van Afortunadamente Es una calle muy transitada Porque por ahí bajan Gentes que van a agarrar su transporte a la central de bastos O que trabajan O van a hacer sus compras a la central de bastos Les digo En otras zonas de la ciudad Esto Del horario de verano puede ser un peligro para las damas Que salen temprano a sus diferentes actividades Los chamacos que van a la escuela También Y más que hay zonas en Tuxtla Gutiérrez En donde no sé por qué el encargado del alumbrado público del ayuntamiento No prende la luz O está prendida a mediodía Hay zonas de Tuxtla Gutiérrez En donde al mediodía Con un calor de los diablos Está prendida a la luz Y hay zonas Incluso hasta parques En donde la luz pública está apagada ¿Mandé? No, no, no Estoy hablando de Tuxtla Gutiérrez No estoy hablando de un país europeo Donde la luminaria automática Entre la noche se prende Amanece y se apaga No, no, no Estoy hablando de Tuxtla Gutiérrez En donde incluso hay parques En donde están sin luz Sí Hay zonas Aquí por ejemplo en la Muctezuma Que al mediodía Está prendida la luz pública Y hay zonas de Tuxtla En donde están a oscuras Y precisamente Y con estos cambios de horarios Se requiere cuando menos la luz Digo, para que para algo Sirva el cambio de horario Pero bueno Será que la policía esté pendiente Al menos horas más temprano Que igual lo dudo Porque van a entrar a trabajar por ahí de las 8 Ya que es horario de oficina Pero bueno Vamos a ver cómo nos va con esto En estos meses Con este horario de verano Mientras tanto Vamos a la información El autismo Aún es un universo por descubrir En Tuxtla Se atienen a más de 100 niños Con autismo Un trastorno neurológico Que afecta la conducta El lenguaje Y la comunicación Con su entorno social El cual puede ser detectado A partir de los 3 años de vida La coordinadora De la clínica de autismo En el sistema Para el desarrollo integral De la familia DIF Carla Fregoso López Indicó que ese trastorno Es poco conocido Por la población Por lo que suele generar Mitos equivocados Los cuales ocasionan Que los menores Sean excluidos Precisó que la mayoría De los padres de familia Empiezan a darse cuenta De los síntomas Característicos De ese trastorno Cuando el menor Empieza a asistir Al preescolar Ya que la falta De la comunicación verbal Movimientos estereotipados Y la ausencia Del contacto visual Empieza a ser más evidente Mencionó que es de suma importancia Que el menor reciba Una atención temprana Ya que le permitirá Tener un progreso mayor En ese sentido Puntualizó Que no es una enfermedad Por lo que no tiene cura Ni causas que lo originen Ya que existe falta De información En la población Sobre este trastorno Por otro lado Informó que la clínica De autismo del DIF Brinda una atención Integral para los menores En donde son los padres De familia Quienes reciben la capacitación Para ayudar a sus hijos A llevar a cabo Sus actividades diarias E integrarse más fácilmente A un grupo social Aseveró que los niños Con este trastorno Son sumamente sensibles Inteligentes Y tenemos que aprender De ellos Ya que ven un mundo diferente Para TVO De Cuarto Poder Andrea Tavera En Tuxtla Gutiérrez Instalan un equipo De medición Del aire Para que en Tuxtla Gutiérrez Prácticamente Tengamos Precisamente La calidad De medición Del aire Con la finalidad De conocer El nivel De la calidad De aire De la capital De Tuxtla Gutiérrez Se instaló Un equipo De medición En el edificio Municipal El cual Permitirá Conocer El índice De contaminación Informó La Secretaría Municipal De Medio Ambiente El secretario De esta dependencia Alejandro Mendoza Castañeda Informó Que la capital Cuenta con más De 500 mil Habitantes Por lo que Las normas De calidad Del aire A nivel Nacional Exigen Que el municipio Mantenga En control Que pueda Otorgar Parámetros De su calidad Explicó Que este gabinete Ya fue colocado En el techo Del ayuntamiento Por lo que En los próximos días Personal especializado Calibrará La instrumentación Y verificará Su instalación Para finalizar Los últimos detalles Para su utilización Mendoza Castañeda Explicó Que las principales Repercusiones En el ser humano Por respirar Partículas De polvo Son enfermedades Respiratorias Mismas Que irritan El sistema Pulmonar Y hacen El cuerpo Más susceptible A padecimientos Respiratorios Al conocer La calidad De aire Que respiramos Actualmente Podremos Implementar Acciones Para disminuir El ozono Y evitar Complicaciones Ambientales En un futuro Expresó Para TVO De Cuarto Poder Andrea Tavera Seguramente Las obras A veces Le causan Molestia A muchos Aunque fueran Para bien Aproximadamente El 10% De las empresas Han quebrado También a causa De obras Públicas Del universo De las empresas Constructoras Chapanecas El 10% De ellas Ha quebrado Durante el actual Sexenio Estatal Debido a la falta De obras públicas Donde se contraten A empresas locales Lo cual Afecta a familias Que dependen De esta actividad Así lo mencionó El presidente De la Cámara Mexicana De la Industria Y la Construcción CEMIC José Luis Acosta González Quien dijo también Que es difícil Mantener una empresa De este tipo Sin conseguir Contratos de construcción Esperemos que este año Nuestras empresas Sean potenciadas Con la obra pública Porque nuestros agremiados Están desesperados Ya que a algunos de ellos No les ha tocado nada Desde hace 3 años Estar sin trabajo Por años Es muy difícil Te ves en la necesidad De vender lo poco Que has adquirido Para seguir viviendo Reiteró Acosta González Agregó Que tiene confianza Con el gobernador De Chiapas Manuel Velasco Cuello Para que este 2017 Existe un repunte En la obra pública Destinada a las empresas Locales Además de que la CEMIC Siempre se ha dirigido De manera institucionalizada Para TV Noticias De Cuarto Poder No es Cicotén ¿Qué pelea José Luis Acosta González De la CEMIC? Si no hay obras En Chiapas Así está la otra Organización De Oscar Marina Alegría Que dice que quieren obra Pues si no hay ¿Cómo van a querer obras? Y además Los presidentes municipales Tienen sus propias Empresas de portafolios Esas que surgen Cada tres años Y los propios alcaldes Con sus cuates Con sus familiares Crean sus empresas Y se reparten La obra pública Para hacer El negocio redondo Ahí es donde Deberían de protestar Los dirigentes De los constructores De Chiapas Vamos a otro tema Puente de emergencia Es todavía Un anteproyecto La delegación En Chiapas De la Secretaría De Comunicaciones Y Transporte Indicó que la creación De una rampa De emergencia Es aún anteproyecto El cual todavía Deberá ser valorado Y autorizado Por las autoridades Competentes Y luego se iniciarán Las licitaciones De obra Esta rampa De frenado Emergente Se pretende instalar En la entrada poniente De Tuxtla Gutiérrez Conocida también Como La Pochota La dependencia Dijo Que esta construcción Es una prioridad Para prevenir Nuevos accidentes Por unidades pesadas Que transitan En el lugar Se agregó Que en este mes Las dependencias Iniciarán Las valoraciones Y observaciones De su construcción Para luego dar paso A las licitaciones Para ver Que constructora Habrá de realizar Esta rampa Se estima Que las obras Inicien entre los meses De mayo Y junio Del presente año Por lo que hasta el momento No existen trabajos De construcción En la zona Para TV Noticias De Cuarto Poder No es Cicote en Cali Si en efecto Ha sido muy peligrosa Esa zona Sobre todo En accidentes En los últimos meses Se han registrado Ya varios Oigan otro asunto Ya sabe que aquí Todo el mundo Se manifiesta Ahora fue el turno De los jubilados Quienes exigieron Y exhibieron Un adeudo De 230 millones De pesos Al grito de Y esos quienes son Somos jubilados Defendiendo su pensión El día de ayer Alrededor de las 9 horas Una congregación De aproximadamente 40 personas Se concentró Frente al Congreso Del Estado Los mismos Con altavoces Solicitaron al gobierno Cuadjuve A que el Instituto De Seguridad Y Servicios Sociales De los Trabajadores Del Estado ISTE Reembolse las pensiones Atrasadas Desde hace más de 10 años Explicó El coordinador De dicho movimiento Víctor Anchaita Quien apuntó Que dentro De las solicitudes Principales Se encuentran Los pagos inmediatos De los conceptos 02 y 03 Del pliego de demandas Entregado Al Congreso del Estado Y a otras instancias De carácter federal Corresponde A las prestaciones De una bolsa De una bolsa Básica El 03 Corresponde A las prestaciones Ay Dios mío Bueno Ahorita voy a tratar De acordarme Pero Ambos conceptos No han sido pagados Correctamente Y Hay Jujilados Y perdiados Que los tienen Desde retrasos Desde hace 10 años Y que no Y que no Más o menos Cuánto es la deuda Maestro Bueno No tengo una idea exacta Pero Por ejemplo Un trabajador Que tiene Una pensión De 10 salarios mínimos El 0,2 y 0,3 De 10 años Yo creo que Estaríamos hablando En ese caso Entre 28 y 30 mil pesos Estamos hablando De un universo Por lo menos De 7,8 mil Trabajadores Nosotros en la coordinadora Glutinamos como 3 mil 500 En este sentido Señaló Que el universo De afectados Concentra De 7 mil A 8 mil Trabajadores Quienes deberán Mantener Un espíritu De lucha persistente Pues al final De cuentas Gran parte De los jubilados Y pensionados Vive de su pensión Último Con imágenes De Marcos Osorio Para TVO Noticia El momento De cuarto poder Dagoberto Zambrano Que llevan pensiones De 10 años Hombre Es una grosería Es una falta De respeto ¿No? Cuánto Sí Es una manera De no tener Ahora sí Es una forma De no tener Manera de ver Las cosas De las autoridades Del Issste Sí Si se las deben Que se las paguen Y tienen razón Dos Víctor Manuel Lanchita Detrás del movimiento Un perrerista Y excandidato A la presidencia De Rosa Gutiérrez Como también Como que ya Despierta sospecho Y que se manifiesten Frente al Congreso Del Estado Para pedirle Al gobierno Del Estado Que les ayude A gestionar Como que no tiene Caso De andar También afectando Los derechos De terceros Cerrándolo Fue un ratito Pero Cerraron La primera Asura Frente al Congreso Del Estado Bueno ¿Y por qué Ante el Congreso Del Estado? ¿Por qué No forman Una comisión Y van Y oye ¿Sabes qué Echan la mano En este asunto? ¿O por qué No se forman A manifestar La delegación Del Issste? Exactamente Es un asunto De carácter federal O sea Como que Hay algunas cuestiones Que no van Y dicen Bueno ¿Qué onda? Tiene otros tintes ¿No? Digo Yo digo Si les deben Como dicen ellos Pensiones de 10 años Pues que le paguen Pues que poca manera De ver las cosas De la gente Del Issste No pagarle la gente ¿Sí? Dos Que Víctor Manuel Anchaita Palacios Uno que tiene sus Es un maestro Ya pensionado De la sección 7 Del CENTE Que fue dirigente De la sección 7 Del CENTE Digo No puedes andar ¿Saben qué? Es que No me dan Mi pensión Del Issste Oye Pero es jubilado De la sección 7 Con un buen billete Fue candidato Del PR a la presidencia De Tustra Ahora el de Morena Se cambió de partido ¿Qué anda detrás? ¿Por qué? Porque él es De un partido O tienes Las aspiraciones De ser regidor Algo quiere Y si quieres Pobre gobierno Ya Echarle todo ¿No? Bueno Vete al Palacio de Gobierno Porque es el Congreso La Esplanada está más grande Para las 40 que fueron Caben todos Y este Pero no el Congreso Que A mí me agarró En ese momento La marcha Y Sí, claro Me agarra La de los jubilados Y eso de la tarde Que vaya a la secundaria Y al Estado Me agarra La del Moque ¿Para dónde te haces? Todo el mundo sale Marcha Y la potestad No, y oye Las casas particulares ¿Qué culpa tienen Los dueños Que lo fueron pintando Sí, que les van pintando Sus casas Dañando igual A veces los coches Por ejemplo Una serie de cosas Bueno Vamos a ver Las fotografías Este es el Moque Mira Cuando va entrando De ahí de la diana Rombo al centro Que eran bastantes No, lo de ayer Que eran bastantes Otra Ahí está Como dicen En mi rombo La colita De la Porque fue una gran Sí, sí, sí Fue una gran fila Fueron varias Cuadras Ellos decían que 40 mil Ya le ganaron A la A la sección 40 del CENTE ¿No? Sí Yo creo que la sección 40 del CENTE Tiene como 40 mil maestros Y la 7 tiene como 50 mil ¿Otra? Bueno Esos Los policías Ayer Resguardando El Palacio Municipal De Tuestas Gutiérrez Pero mira Echando relajos Están como que Ya Pues aquí estamos Aquí estamos Sí Sí Se ha quitado De la pena Digo Pobres también Sufren Aunque les pagan Un salario Por la seguridad Pero ellos Por orden Están ahí Sí Pero no tienen Almamento Se le va el tiro A un policía Ya mataste A un cristiano Y políticamente Ya se le llevó Un gran problema Pero bueno ¿Otra? ¿Ya? Perfecto Eso es lo que pasó Ayer en la marcha Digo Lamentable El hecho de que Este Están pintarrajeando Las casas Y los particulares Y agarrando daños Y destrozos Y no se va O sea Los particulares Que culpa tienen Bueno Déjenme comentarle Cuál es el negocio Del Mocri Hoy lo comento En la columna Esta historia Que les voy a platicar Resulta que el Mocri Se dedica A la invasión De terrenos urbanos Y rurales En Chiapas Tiene como 25 mil Lagremiados En 15 municipios Del estado En muchos de ellos Precisamente Ayer marcharon Y tomaron presidencias Municipales Como la de Río Sábal Y la de Este nuevo municipio ¿Cómo se llama? Este de Mezcalapa Entre otros Nada más Me voy a remitir Platicarles A un solo predio De 37 hectáreas Que invadieron Ya tiene tiempo En el municipio De Ocozocuautla Nada más Tanto y tanto Dice la dueña Bueno Se los voy a vender Denme 11 millones de pesos Si, como no Si lo que queremos Negociar con usted Uno piensa El gobierno Se lo va a comprar Porque si se acostumbraba Antes El gobierno Invadían Compraba Y te forzaba A que vendieras Como pequeño propietario Pero Te decía Por ejemplo Mira Te voy a comprar Tu predio En En 20 millones ¿No? Fírmame Por tanto Y yo me quedo Ah, claro Ese era el negocio De los funcionarios Hoy no Le dice Les voy a vender 11 millones de pesos Si, como no Por las 37 hectáreas Si, como no Vende la propietaria Pero que venga un notario Y un representante Del gobierno Del estado Para que vea Que vamos a firmar Un acuerdo Donde ustedes Me van a ir pagando El precio Si, como no Y le vamos a pagar 500 mil pesos 500 mil pesos Cada dos meses Si, como no Firman el acuerdo Bueno Uno se pregunta Digo Es la idea que uno tiene ¿Lo va a pagar El gobierno Del estado? No Ellos mismos Lo pagan ¿De dónde Sale el dinero? De las 37 hectáreas Que compraron Tienen 1200 invasores A los que les lotearon Ahí su pedacito De terreno Para vivir Esos pagan 500 pesos Cada uno Cada lote Son 1200 Por 500 Es algo así como Un millón 200 mil pesos Al mes Que recaban los líderes Un millón 200 mil pesos Al mes Pero como están pagando 500 mil pesos Al predio Al doña Al predio Cada dos meses Ellos se quedan Con 700 mil pesos Mensuales ¿A poco no es un negociación? No hombre Pero redondo Es un negocio redondo Nadie queremos Invadir predios Exactamente Eso es lo que hacen Y tienen tomado Infinidad de predios Rurales Y urbanos En un promedio De 15 municipios Por eso a ellos Por eso a ellos No les cuesta Si tienen vehículos O no Rentar Y pagarle a la gente A cargarlo Para que vengan Las manifestaciones ¿Y quiénes son los que vengan Las manifestaciones? Es que mira Hay que ir a las manifestaciones Porque si no Te van a quitar Tu lote Exactamente O te lo voy a quitar yo Si no vas Porque aquí hay reglas Ese es el negocio Ese es el negociazo De André invadiendo predios Bueno En su marcha Que pidieron Que se haga justicia Por la muerte De los dos compañeros De ellos Que tienen invadido Un predio En el municipio De Jiquipilas Y que el gobierno Del estado Les reconozca Los predios Que tienes invadidos O sea Que se hagan Que sea la justicia En los bueyes De mi compadre Yo te invadí Tu terreno A ti Pero oye gobierno Este mató A mis compañeros Porque yo lo invadí Quiero que lo metas A la cárcel Pero ¿sabes qué? Quiero que me des a mí Su terreno Que lo invadí Y mi derecho Es como propietario ¿Qué? Andan invadiendo Tierras Y pequeñas propiedades Por donde quieran Por tener posibilidades Económicas Los que más contribuyen Al desarrollo agropecuario Son los pequeños propietarios Son los ganaderos ¿Sí? Entonces Invaden los predios Dejan de producir Pero además Se convierten En predios Inservibles ¿Sí? Porque el campesino No tiene las condiciones Económicas Ni las herramientas Ni el espacio Agropecuarias Para hacer producir Las fibras Y le siguen dando Manga ancha Al Mocri Y otras organizaciones Y se pueden agresir Espero no se vayan Espero no se vayan A matar Allá en la libertad Creo que está Tienen invadido Un predio El Mocri Y las ciudades Están peleando Para controlar El predio Espero no se vayan A matar Bueno y es martes Pero además Vale la pena Por cuestiones De este Desgraciado Día Horario de verano Sí No se produjo La goleada Que se esperaba Del Santos Al Querétaro Los pitonesos De conocer Deportes A nivel nacional Dijeron que mínimo No iban a meterle 5 No El Santos Le ganó 1-0 El Querétaro Toluca 2-0 A Necaxa El Américo 1-0 Monterrey A duras penas El Pachuca Patito a 0 Con el Atlas Tus Tigres Tus Tigres Se perdieron En su cancha Un gol por 0 El Atlas 3 Tijuana 3 Se golearon Las Chivas 0-0 Con Morelia Los Pumas Se golearon A domicilio A los jaguares Que yo no se Por que jaguares Digo No había tenido La oportunidad De partidas jaguares Hasta este fin de semana Por que le ha ganado A otros equipos Cuando sin un palmo De narices Perdían el balón Muchas imprecisiones En cuanto a los pases Cortos Dentro y fuera del área Pero los Pumas No ando bien Por las ramas Mi querido Mac 3-0 Vinieron a ganar A Tusta Gutiérrez Y el viernes El Veracruz Le metió 3 goles a 1 Al equipo Del Cruz Azul Los Cruz Azulinos Hoy van a jugar La primera Semifinal Por la noche Siete y media De la noche Allá en Morelia Ayer llegaron Los Azules Ya para este compromiso El que gane Va A Ahora si Disputar la copa Con el que gane Del Monterrey Guadalajara A las siete De la noche Aquí está La información Correcta El Morelia Recibe Al Cruz Azul El día de hoy Y para mañana A las ocho treinta De la noche El Monterrey Recibe al Guadalajara En el torneo Copero Insisto Quien gane Hoy en la noche Entre Morelia Y Cruz Azul Va a disputar La final Entre el que gane Mañana Entre el Monterrey Y el Guadalajara Déjeme decirle Que aquí no hay Visitas recíprocas Aquí es ganar O ganar Si empatan En el partido regular Se van a los penales Para definir A los finalistas Insisto Que saldrá El día de hoy Entre el Cruz Azul Y el equipo Del Morelia Ahora El Cruz Azul Va a jugar Con el Morelia Dos partidos O sea Hoy juega el de copa Y el sábado En su cancha Recibe al Morelia En el partido De liga Así que si pierde Hoy tiene la revancha En la copa ¿No? Corto tiempo Y ya por si Alguno Está interesado ¿Alguien debe? Todavía creo que sí ¿Alguien debe? ¿Alex? Ya no, ya pagaron todos ¿Debe? Yo sé que debo un empate Pero no sé El otro partido De cuándo Me lo están cobrando Pero dice Marquito Que los empates No cuentan Ah, entonces No debo nada Sí, ¿verdad? No, no, no No les conviene Que les paguemos ¿Cuándo? Pero nadie le fue al León Nadie le fue al León El León Tiene la suerte ¿Cómo es el fútbol? Por eso es bonito El fútbol Tiene la suerte El León En los últimos partidos Les toca Con los que están peleando El no de censo El León le puede Dar la puntilla Para decir Quién se va A la liga de censo Y quién no Por los partidos Que le va a tocar Jugar de local Bueno, y de una vez Le adelanto Para el fin de semana 7 de abril Tijuana El viernes A las 9 de la noche Recibe al América No me puedo perder Ese partido El único del viernes Para el sábado La mayoría Querétaro recibe Al Atlas El Cruz Azul A Morelia Como ya habíamos dicho Monterrey Recibe a Jaguar de Chiapas León recibe a Veracruz Necaxa Recibe a los Tigres Guadalajara Recibe al Puebla Esto es para El domingo Bueno Es para el sábado Guadalajara Por la noche Recibe a Puebla Para el domingo Si Los Pumas Reciben Al Toluca Y el Santos Recibe Al Pachuca Así que no tenemos Ningún compromiso Ahí De De las apuestas ¿No? Con los compañeros ¿Quién invitar los tacos? Yo le entro Con gusto ¿no? Es más Es más Para que vean Que soy buena onda Yo pongo la mitad Ahí está ¿Quién pone la otra mitad O quién dice Yo? Dijera el zapatón De Guanajuato Hoy 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 O hagan una vaquita Entre todos Tú puedes Si nos apuramos Sí Sí, sí, sí Entonces terminemos Antes del notificio Después vamos a la información Sí Ah no Es eso hasta el final No tampoco Total siempre nos engañan Que hoy va a llover Y que Y luego no Calorón Y cuando dicen que va a haber calor A lluvia Entonces Mejor que se espere al final El clima Bueno Mi querido Marco Te deseo todo el éxito del mundo Por hoy en la noche Y Alex Y el ingeniero Armando Para mañana Hoy se juega la primera semifinal Y sale el primer finalista Y mañana El Guadalajara Pero Morelia Es difícil en su cancha Entonces Pues ojalá Pues resulta interesante Una final ¿No? Cruz Azul Monterrey O Cruz Azul Guadalajara Sí, estaría interesante Cruz Azul Monterrey Para ver si se animan A los taquitos Los que nunca le entran A los taquitos No, el ingeniero Armando Es el que está pagando Deudas Y que no puede De su casamiento Todavía Debe estar como Aquel chiste Oiga, vine a pagar La última letra De la carriola ¿Y cómo está el bebé? No, el bebé soy yo Un viejito Pero esa es una tienda De los dueños De TV Azteca Llega el viejito Puso a pagar la carriola Viene a pagar La última letra Viene a pagar La última letra De la carriola Y dice ¿Y cómo está el bebé? El bebé soy yo Los pagos chiquitos Que por cierto Si no pagas Te recorgen Sí, claro Te retrasan Te retrasan Las letras Y te Sí, te recorgen Te recorgen el producto Esos son los aztecos Reglas y condiciones Suerte señores Para hoy y mañana En la Copa MX Bueno, vamos a otros asuntos Cultura y espectáculos Con Darwin Mendoza Los festejos Por el Día Mundial del Teatro Se extendieron hasta el Día Domingo Con una participación De más de 90 artistas De distintos grupos De apoyo a la cultura Dividiendo en tres partes Las celebraciones La última de las cuales Fue el montaje De las obras de teatro Una de las puestas En escena Fue la de Guadalupe Calvo Que tuvo lugar En el escenario Del Auditorio Belisario Domínguez Bajo el título De Alma de Muñeca Que se basa En los textos De Juanjo Rubio Quien deja al desnudo Las dos caras De la moneda En cuanto a la violencia La intervención De los jóvenes Que actuaron En la obra Dirigida por Lupita Mostróles en el escenario Dos historias distintas Alma de Muñeca Que da el trauma De un joven Que colecciona muñecas Y que fue acosado Por sus amigos Y padres en la infancia Y la segunda Que lleva por título Después de la medianoche Que cuenta las últimas horas De una joven Es asesinada Contadas desde el aspecto emocional Tras varios meses De rumores Sobre la relación De Javier El Chicharito Hernández Y Camila Sodi Ella misma Decidió de hablar Sobre el breve romance Que tuvo con el jugador En entrevista Con Adela Mircha Para la revista Penitify La actriz reveló Que su noviezo Con el futbolista No pudo funcionar Por el acoso De la prensa Agregó que en la radio Y a la televisión Se refirieron a ella De manera déspota Fue demasiada La presión de los medios Y no pudimos Estábamos en una relación A distancia Y fue demasiado Fueron muchas Las cosas encima De algo muy bonito Cosas muy feas Que no tenían nada Que ver con nosotros Confesó la actriz Pese a todo Camila se expresó Bien de Chicharito Es un alma muy noble Así como lo conocen Es real Y no hay poses en él Señaló Para TVO Informó Darwin Mendoza Lo había visto de cerca Era la mujer de Diego Luna Diego Luna Exactamente Es guapa la Camila Zodí Ah pues si La familia Es sobrina de Laura Zapata Y sobrina de Thalía O prima de Thalía No sobrina Sobrina ¿no? Sobrina de Thalía Porque Camila Zodí Creo que se llama la mamá Laura Zapata Camila Zodí Laura Zapata Italia es un hermano Exactamente Ah ok Pues anduvo con el Chicharito Pero dice nada Es una relación a distancia Pero guapa ¿eh? Algo encontró ella O algo encontró él Que no les gustó Porque la periodista española Muy guapa también También Con la que anduvo el Chicharito Sí O quien sabe Esos son otros Otros mundos Martes 4 de abril 2017 Atención Avísenle usted El que nos ve y nos escucha O si nos ve O nos escucha Avísenle usted A su A su esposa A su mamá A su tía A quienes estén en la casa De la distribución De agua potable Bueno Agua entubada En Tuxtra Gutiérrez Porque está más sucia Que mandada a ser En la zona norte Agrippino Gutiérrez Capulines 1 y 2 Albán y Alta Zona Oriente Fraccionamiento Loma Real Fraccionamiento Grijalva Albán y Alta Pedregal San Antonio Las Américas Santa Clara Mirador Santa Clara Luis Donaldo Colosio Potinas Park Primera sección Adonai Miravalle Ampliación Miravalle David Robles Saso Paraíso Alto y Bajo Niño de Atocha Magellito Colón Barrio Jujuy Vista Hermosa Barrio El Periodista Acá hay un barrio Periodista Yo ni lo conozco ¿Y por qué? Llevará mi nombre a alguna calle A lo mejor Ahí está Las Granjas Villas Iguazú Parque Madero Parte Baja En la zona centro Oriente Hidalgo Barrio Hidalgo Custepeques Ah bueno Hasta ahora estoy sabiendo Cómo se llama Esa zona Barrio Hidalgo Donde está la Custepeques Es la zona norte Oriente Allá por el 5 de mayo Paso Limón Bugambilia Santo Domingo Barrio Colón Niño de Atocha Arboledas Rosario Sabinal Jardines de Tuzla Parte Alta Dice Residencial Campestre Granjas Y la zona de las granjas Es que otro es Residencial Granjas ¿Cuántas colonias Tiene ya Tuzla Gutiérrez? No hombre Son más de 200 Yo me quedé Conozco Así Ojo de bien Cubero 400 colonias Pero son más de 600 Que tiene Tuzla Gutiérrez En la zona de las granjas Colonia en las granjas Dos Colonia Cruz Con Casitas Parte Baja La 24 de mayo Colonia Casitas Parte Media y Baja Colonia Santa Cruz Parte Media Colonia Canteras Allá por donde vive Adiel Pereira Creo y José Ángel Gómez Sánchez Poma Rosa Parte Baja Colonia Las Flores En la zona de la 24 de junio Y Patria Nueva Infonavir y Jalba 24 de junio Renovación Victoria Amarantos San Isidro La misión 1 y 3 Va a haber agua en mi casa Y no estoy allá La misión 1 y 3 Sección Fraccionamiento La ilusión Patria Nueva Parte Baja En la zona sur La industria de las jardines del oriente La industria de las jardines del oriente 6 de junio Parte Baja Colonia El Sabinito Colonia El Sabinito Colonia Santana Fraccionamiento Valle Dorado Colonia Mexicanidad Chapaneca Emiliano Zapata Romero Rincón Castillejos El Cocal La Ideal La Popular Penipac Penipac Potrero Mirador San José Libramiento Vista Hermosa Jamay Pac Popular Condominio Santa Lucía Colinas del Sur Jardines del Sur Las Fuentes Las Terrazas Linda Vista Y ahí se va La normalista De la zona Y En la zona de Terán San José Sur Oriente Alto Dice Callejón Isidro Burgos Y Arnecón Eso es lo que va a ver Agua Así que Ponga usted abusado Porque de por si le dan muy poca agua Bueno El día que le dan Llega poquito Y tarda poquito El tiempo Que le abren la llave Pero seguramente Hoy es ¿Qué? Marzo Cuatro No ya Este Ya están pagando los recibos del mes pasado Algunos Ah ya O ya pagaron Y el quince Llega El recibo Del siguiente mes Así que aproveche Usted agarrar su agüita Porque si no Los piperos andan Pero Sí Hambrientos Procura reparar también las fugas Que hay en los medidores Porque eso también implica Que se tire mucha agua Se desperdicie Y luego no llega completa Ya las demás casas Se pierde la presión También Pero bueno Aquí abajito tenemos una fugacía Aquí afuera Exactamente Sí En varios lugares Pero no la arregla Es mapa No Por eso les recomendamos Que si lo Detectan Traten de arreglarlo ustedes Porque es mapa No va a llegar a arreglarles Esa fuga No Y se está desperdiciando Mucha agua Y ahí son donde están robando Los medidores Y es mapa Dice miren A una compañera Le pasó Y nos estaba platicando Oye Sí es cierto No No tenemos medidores Pero ahí está en tal lugar Ahí se los venden Claro Que le dan su comisión Sí Sí Claro Y resulta que compras Tu mismo medidor Que ya tenía Pero bueno Qué asunto es cierto Ahora vamos a otro tema Locatarios celebran El Festival del Mar Crear una red De mercados públicos Que permita a los locatarios De Tuxtla Gutiérrez Incrementar sus ventas Es la iniciativa Que el día de ayer Fue presentada A través del Festival del Mar Evento que se llevará a cabo Del 3 al 6 de abril Del presente año En este sentido La representante De los locatarios Del mercado Soque Norte Soledad López Ríos Comentó lo siguiente Pues de ofertar Más que nada O promover Lo que son mariscos Lo que es cuestión De todo lo que se consume Ahorita en Semana Santa Tostadas Que esos todos Promover Que la ciudadanía Acuda a nuestros mercados Que rescaten las tradiciones Que ya no Que antes Éramos muy aficionados A guardar el viernes De vigilia Ahorita ya no Entonces invitar Más que nada A rescatar Ese tipo de tradiciones La misma mencionó Que las expectativas De tal estrategia Son altas Pues esperan Llegar a tener Un incremento En las ventas De hasta el 90% En tanto La secretaria general Del mercado Juan Sabines Antes de Amado Díaz Ordaz Isabel Nanguceto Ondopó Comentó Que el crecimiento Desmedido De los centros comerciales En la capital Propició tal iniciativa Asimismo destacó Que a diferencia De dichas plazas En los mercados Tradicionales Los productos Son frescos Libres de conservadores Y exentos de IVA Los jóvenes Ya hoy en día Algunos Ya no vienen A un mercado público No saben ni siquiera Lo que es un mercado público Y se van a lugares caros Donde la verdad Allí pagas Hasta porque te sientes En un lugar con clima ¿No? Pagas IVA Pagas todos Estos lujos Aquí pues es un mercado público Y te puedes Puedes venir a comprar Tus cosas Quizás no tengas Este El 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 clima Que allí tienen Que van a estar El clima agradable Del aire acondicionado Así la comodidad Pero si van a tener Buena atención Y van a consumir Un producto fresco Que está libre De conservadores Finalmente Teófila Ulloa Vendedora de mariscos Frescos Abundó Que el evento Resulta ser Un contrapeso A las bajas ventas Por lo que detalló Que las ventas Están bajas Porque la gente Piensa que ha subido El pescado Pero están los mismos Precios Precios accesibles Para que vengan Aquí al mercado Del centro Los invitamos Al público en general Que vengan a consumir Pescado fresco Todo del día Con imágenes De Marcos Osorio Para TVO Noticias El momento De cuarto poder Dagoberto Zambrano Pero usted El Lina Y hace bien Y debería Se aprovechar En estas vacaciones En Manzante El Lina Exhorta A chiapanecos Visitar museos Y zonas Al calor En Chiapas Existen cinco museos Y ocho zonas Arqueológicas A cargo del Instituto Nacional De Antropología E Historia INA A los cuales Dicho organismo Llamó a la población A visitarlos Durante los próximos días De azueto Correspondientes A Semana Santa A lo anterior El delegado De línea En Chiapas Héctor Álvarez Santiago Indicó Que la zona Arqueológica De Palenque Junto al Museo Alberto Rus Hüller Ambos Ubicados En el mismo Lugar Son los lugares Mayormente visitados Por los turistas Nacionales Y extranjeros En cuanto a dicho Sector Se refiere Por lo que destaca Que durante el 2016 La zona Arqueológica De Palenque Aun no del museo Recibieron a 655.417 turistas Convirtiéndose El mes de marzo De ese año Como la fecha Más concurrida Por los visitantes Asimismo Detalló Que los costos De acceso A los museos Van desde los 40 Hasta los 70 pesos Por persona Incluso algunos Como el Museo Alberto Rus Hüller Y el de Toniná Incluyen entrada A la zona Arqueológica Siendo el Museo Arqueológico De Comitán El único que cuenta Con entrada libre Último Álvarez Santiago Para TVO Noticia El momento De cuarto poder Dagoberto Zambrano Hay muchos lugares Que se antojan Para vacacionar En esta Semana Santa Al respecto También Protección Civil Nos hace algunas Medidas preventivas Como cerrar Válvulas de gas Llaves de agua Y desconectar Los aparatos eléctricos Si va a salir de casa También no llevar Objetos de valor Y si se encuentran Algún enjambre No molestarlos Al contrario Reportarlo También llevar Un directorio De los números De emergencia Eso es importante Llevar a la mano Todos los números De emergencia Por cualquier situación Y sobre todo También cuidar A los menores De edad Que son muy inquietos Andan de vacaciones Y no paran Y si es importante Y si es importante cuidarlos Además se cuida Que no se propague El fuego Por si usted sale A algún lugar Y desea hacer Alguna fogata Para azar carnes Pescado Etcétera Es importante Dejar bien Y completamente Apagado el fuego Que usted provoque Para que no se propague A otras áreas Si se detecta Algún incendio Pues también reportarlo Y sobre todo Como ya le comentaba Apagar bien bien Las fogatas Para no generar Más incendios Que en esta temporada Son muy dados Y están a la orden Del día Y hablando también De esta temporada Vacacional Los hoteles Reportan todavía Poca ocupación A días del periodo Vacacional De Semana Santa Los miembros De la Asociación De Hoteles y Moteles Del Sur Y Costa de Chiapas Esperan tener Buena afluencia Sin embargo Reconocen Que las estadísticas De años anteriores Señalan que el sector Turístico Busca espacio Cerca de la playa Hoy se suma A la expectativa La posible llegada De turistas Guatemaltecos Ante la paridad De su moneda Ante el peso mexicano En entrevista La tesorera De esa agrupación Marta Beatriz Villaseñor Refirió Que aunque hay un aumento Este no es significativo Para los hoteles De Tapachula Y si para aquellos Donde dan hospedaje En las zonas cercanas A las playas E incluso Algunos acampan En arena Ante esto Los hoteles y moteles De Tapachula Y de municipios Aledaños Que no están cerca De la playa No llegan a tener Una ocupación alta En esta temporada Vacacional Hay un ligero repunte En aquellos negocios Que tienen alberca Pero en realidad Son muy pocos Los lugares Que cuentan Con este servicio En la ciudad Con información De Ramón García Para TVO Noticias Momento De Cuarto Poder Dagoberto Zambrano Es que la ubicación De Tapachula Pues nada más Los interamericanos Que vengan de vacaciones O los pocos mexicanos Que van a la zona Pero en Tapachula Hay unos hoteles preciosos Estaba recordando Los hoteles ¿Por qué no se llama? Sí Pero A mí me tocó ir Vacacionar alguna vez A Tapachula Pero ahí De Tapachula Te puedes ir A la zona De Acapetagua A los manglares Hay una parte Donde se pasa En lancha Abajo de los árboles Y sale uno Y está La playa Libre En el mar Donde no encuentran Mucha gente Hay seguridad En vacación Y si te quieres ir A la zona fronteriza Ahí está por ejemplo El gancho Que es otra de las zonas Otra de las zonas Allá por este En Suchiate En la barra de San José Efectivamente Y hay una parte Del río Ahí en Suchiate En donde El agua Desemboca al mar Pero al mediodía Con la marea El mar se sale Y se mete al río Entonces ahí hay un amplio Este Un amplio espacio Donde hay chavos Que llegan a jugar Con las bananas Y todo el rollo Y uno Divertirse Y bañarse Y esta parte Es del lado mexicano Del río Y ya pegadito Ahí está La Guardia Nacional De Guatemala Cuidando el territorio Guatemalteco Y es una zona preciosa Allá en el Soconusco Si tienes la oportunidad Viaje A diferentes lugares De Chiapas Chiapas tiene Bastantes lugares Naturales En donde uno Se puede divertir En esta Semana Santa Vamos a otro tema México y Dinamarca Acuerdan impulsar Libre comercio Dice el presidente Enrique Peña Nieto México y Dinamarca Acordaron impulsar El comercio Y la inversión De forma decidida En el marco De la renegociación Del acuerdo De libre comercio Con la Unión Europea Destacó el presidente Enrique Peña Nieto Indicó que Dinamarca Ha sido uno de los países Que más ha apoyado Y respaldado El proceso de actualización Al marco de acuerdo De libre comercio Suscrito entre el bloque Europeo y México En un mensaje A medios de comunicación Luego de la ceremonia De bienvenida Al primer ministro danés Lars López Ramosen El mandatario Indicó Que esta visita oficial Reafirma El interés Que hay por invertir En México Y para que empresas De origen danés Sigan invirtiendo Y creciendo En nuestro país Su visita Hecha en reciprocidad A la que hiciera El presidente mexicano El año pasado Deja evidencia clara Ante todos Que México Es un destino confiable Y que despertará El interés De otras naciones Por establecerse aquí Por expandir Sus negocios En el país Hemos platicado Sobre el compromiso En temas En los que tenemos Una agenda compartida Dijo el presidente Luego de un encuentro Privado Que sostuvieron En sus oficinas De Palacio Nacional Y la firma De acuerdos De colaboración En varios rubros Para TVO Noticia El momento De cuarto poder Dagoberto Zambrano Pero vamos a otro asunto Fortalecemos a servidores turísticos Para detonar La economía del estado Dice el gobernador Manuel Velasco Cuello En Chiapas Se fortalece A los servidores turísticos Para detonar La economía del estado Destacó el gobernador Manuel Velasco Cuello Al encabezar La entrega De herramientas Y equipos de trabajo A empresarios turísticos Con la finalidad De apoyarlos A brindar Mayor calidad En sus servicios Durante estas vacaciones De Semana Santa Junto al secretario De economía Ovidio Cortazar Ramos El secretario de turismo Mario Vences Rojas Y el delegado federal De economía Juan Carlos López Fernández El mandatario Benefició a 20 hoteles De 2 y 3 estrellas Con 20 cocinas económicas Y 17 estéticas Lo que requirió Una inversión cercana De los 5 millones De pesos Al destacar Que el sector empresarial Es uno de los motores De la economía Velasco Cuello Se dijo convencido De que apoyar El talento De las personas Emprendedoras Es la vía Para el desarrollo Económico Generar empleos Y mejorar los ingresos De las familias Por ello Se ha impulsado acciones A favor del comercio Formal De la zona Metropolitana Ejemplo de esto Resaltó el jefe Del ejecutivo Es que luego De 8 años De petición Se han cumplido 3 meses Sin ambulantaje En el primer cuadro De la ciudad capital Al hacer uso De la palabra El secretario De economía Señaló que Estos apoyos Se logran Gracias al trabajo Conjunto Y a la coordinación Entre el gobierno Federal y estatal Con la finalidad De respaldar A mujeres Y hombres Emprendedores Con recursos Y capacitación Para continuar Fortaleciendo Los negocios Chiapanecos Y no dicen La nota Si regaló Algo O no Pues les regaló Bueno Regaló 20 Cocinas Económicas Favoreció A 20 Cocinas Económicas Y 17 Estéticas Con herramientas No Es que Yo veía Las fotos De capacitación De A los prestadores A los prestadores De servicios También Y yo Yo vi ahí Unas Pantallas Y unos climas Este Si Esas Pues quiero pensar Que para las estéticas ¿No? Como herramientas De trabajo Es que si Entonces no es para Prestadores de servicios Turísticos No Benefició a 20 hoteles Ah si dice Servidores turísticos Si es cierto Benefició a 20 hoteles Entonces si le regaló Les voy a decir ¿Por qué? Porque hay hoteles En donde tienen Un ventilador Todo viejo Ándale Una televisión Toda vieja Que hay que pegarle De golpes Para que funcione Para que prenda Si Si O sea Hay muchos dueños De hoteles Que no le invierten Al negocio Si le sacan Un billetón Pero de 1, 2, 3 Si Aunque sea de O sea para mejorarlos Aunque sea de 0 estrella Inge Lo que pasa es que nunca O sea Como muchos Quieren tener negocios Hacerse rico De la noche a la mañana Pero sin invertir Pero no reinvertirle al negocio Claro Si Y te encuentras Unos hoteles Si Yo Se me ocurrió ir a Puerto Dísta A darme Cumpleaños A bañar A quitarme el agua De sal Con sal Y te encuentras Unos hoteles Que están para llorar Si Que los climas Son de aquellos cuadradotes De aquellos tiempos Y hacen un ruido Que no puedes dormir Porque hacen un ruidero Si Exacto En esa zona Y encuentras unas televisiones De aquellas largas Viejitas Que lo tienes que agarrar De golpe Para que funcione Y te dan todavía Tu control remoto Pero no funciona Entiendes Si quieres pararte Para cambiar canal Para cambiar Digo Aunque sean de 0 estrella El servicio Cuenta muy bien El que se dedica A la prestación De un servicio Lo que debe hacer Es reinvertirle Al negocio Si no Cómo llega la gente Claro Y se empieza a correr La voz Ah ni vayas No sirve Y después se están quejando Dices ¿Sabe qué es que Hay bajas ventas? Pues ¿Cómo no hay bajas ventas? Si la gente no llega Por el mal servicio Y otra cosa Que Platicaba con un amigo Restaurantero Acá en Tuxtla Oye ¿Por qué no capacitas A tu gente? A los meseros Por ejemplo Es pésimo servicio Sí A donde vayas En Tuxtla Tienes que la capital Nos quejamos Que aquí no viene el turismo Que nomás va de paso Pero hay muchos lugares Donde el servicio De meterlos es pésimo Y me decía Es que si los capacitamos Se nos van Se van a mejores lugares Lógico Todo el mundo se va A un lugar donde le paguen más Porque todo el mundo Quiere ganar más Claro Pero si tú estás pagando Una capacitación De tu personal Debería de haber La firma de algún convenio Para permanecer ahí Para permanecer Mínimo lo que recuperas La inversión de la capacidad Entonces dicen No, ¿para qué lo capacito? Si se va Y esa es la mentalidad Que tiene el prestador de servicios Sí, es cierto Entonces Oye, férmate un contrato Ahí con la gente Para que no se te vaya Digo Mínimo Sí Pero si la gente Llega a un lugar Y le dan mal servicio Pues no vuelve a llegar Y por lo mismo Es lo que más se dice Oye, nada Ni vayas a tal restaurante Tal bar Tal alto Pésimo servicio Sí Caro Y mal servicio Y mal servicio Y no vuelves a llegar Y muchos hemos dado Si ya alguien te dijo Ya no vas Pero es mejor Ir Y comprobarlo por ti mismo A lo mejor Al que te lo dice No le gustó O lo atendieron mal O tuvo algún Problema Que no Es la mejor Y la peor publicidad La de boca en boca La recomendación Sin lugar a dudas Yo lo que hago es Oye, no vayas Ahí, mal servicio Sí Y voy a un lugar Oye, pero por qué Me atendieron bien Y a ti no Algo a deber Te tocó No, es que hay mucha gente Y lo digo respetuosamente De todo el mundo Que es muy abusiva Llega A ver tú Atiéndeme Espérame Oye, sí Vamos por parte Y si yo fuera el dueño Del negocio Lo corro, me vale A ver, señor Aquí se le atiende Pero con respeto No, no Entonces váyase A mí no me interesa Si eres político O lo que sea No, no Al negocio se respeta Y al personal también Sí Pero depende del trato que des Si vas a un lugar Si vas a un lugar Y no te atienden Y mire Y todo el mundo grita O trena los dedos No, no Nada más Se levanta la mano Alguno de los que andan ahí Te va a ver Te va a ver Y dice Ey, tu mesa Sí O el encargado Sí Y que son pocos Tiene una campanita Donde ya Ya llega O nada más Levantar la mano Ya llega No También es una falta De respeto Pegarle al vaso No Es que mucha gente Le pega al vaso O al envase Si estás tomando cerveza Y saben qué Es molesto Para el oído De los demás De los que están alrededor Y distraes a todos No Nomás se levanta la mano Alguno de los meseros O el encargado O el dueño Te va a ver Y dice A ver Tiene una mesa tal A quien Y ya llega No Digo Pero para todo ahí Como dice El dicho En la forma Del pedir Está la forma Así es Bueno Vamos a ver El mapa de Chiapas Que aparece en dos colores Color azul y color blanco La parte azul Mica lluvia fuerte 0.1 50 milímetros Y se va a presentar A la región Estorijas El Talchol Selva La Candona Alto Sotzil Certal Meseta Comité Catojolabal Sierra Mariscal Y la región Del Soconosco La otra parte En blanco Indica Rachas de Viento Y norte Y se va a presentar En las regiones Maya Norte Mezcalapa De los Bosques Vallesoque Metropolitana De los Llanos Raílesca Y la región De Ismu Costa Donde está Riega Tonalá Pijiapan Y Mapastepec Sistema frontal Número 38 Se extiende Sobre el occidente Del Golfo de México Y se debilita gradualmente Por otro lado Un canal de bajas presiones Mantendrá Los vientos De componente sur Con rachas De hasta 45 kilómetros Por área En Guerrero Y la mitad Sur de Chiapas Y de Oaxaca Asimismo La condición La condición De cielo Despejado Con nublados Aislados Será un ambiente Muy caluroso Y a extremo Caluroso La mayor parte Del día Sobre la región El contenido De humedad Sobre la región Y los vientos En los niveles Altos De la atmósfera Serán favorables Para la ocurrencia De lluvias Escasas En Oaxaca Y chubascos De 5.1 A 25 milímetros En Chiapas Con posible actividad Eléctrica Y fuertes rachas De viento Y como siempre Lo invitamos A que abriguen Los niños Madres embarazadas Y personas De la tercera edad Además de que Estén pendientes De las recomendaciones Que realiza Permanentemente La Secretaría De Protección Civil Del gobierno Del estado Para tomar Las precauciones Respectivas Necesarias Y vamos a más Detalles del clima Desde el Servicio Meteorológico Nacional El Servicio Meteorológico Nacional Le informa El pronóstico Del tiempo Para este 4 de abril Un nuevo sistema frontal El número 39 Se extenderá Sobre la región Fronteriza Del norte de México Originando Vientos fuertes Con rachas Superiores A 50 kilómetros Por hora En Sonora Chihuahua Y Coahuila Por otro lado Una circulación Anticiclónica Mantendrá ambiente Caluroso Y vientos Del sur Y sureste Con rachas Superiores A 50 kilómetros Por hora En el sur Del Golfo De México Y la península De Yucatán Finalmente Se prevén Lluvias Con intervalos De chubascos En Chiapas Campeche Y Yucatán De chubascos Y de chubascos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La visita oficial del primer ministro danés Lars Luk reafirma el interés que hay por invertir en nuestro país. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.